Saluditos, bienvenidos, como se encuentran en este ombliguito, así es, en este ombliguito de la semana Espero que la estés pasando de lo mejor, bueno, bueno, verdad Así es que nosotros aquí llevándoles la información en este, bueno, así es, un hermoso día, verdad Así, así el ambiente, así un hermoso día el día de hoy, miren, así está con todos los poderes, verdad Bueno, vamos, vamos a darle a los que venimos mis amigos Claudia Ortiz, bueno, le dijeron que, que es lo que quizás la gran mayoría del pueblo salvadoreño piensa, verdad Como que, como que será que le dijeron lo que piensa el pueblo salvadoreño ¿Qué dicen ustedes? ¿Será o no será eso es lo que piensa el pueblo salvadoreño? Ah, bueno, le dijeron que es un cero a la izquierda, verdad Así le dijo la abogada Bessy Ríos Sí, así se lo mencionó Claudio Pelado, con nombre y apellido Así es que saluditos, bienvenidos ahí para John ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Saludos también para Lorena Escobar Gracias ahí por el apoyo, se agradece de todo corazón Así es que vamos a mostrarles cómo está esta situación aquí, mis amigos Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Y antes de continuar, les invito, si quieren, ahí pueden compartir Dejen el like para que la información llegue a más personas Así es que vamos, vamos, mis amigos, con los datos acá de esto ¿Qué es lo que le dice Bessy a Claudia Ortiz? Vamos a ver, mis amigos Bueno, ustedes se dieron cuenta que hace un par de días andaba por ahí, verdad Claudia Ortiz, más activa que nunca, verdad Ahí en cuestiones de algunas gremiales Metiéndose ahí en las pláticas o en lo que quieren Algunas gremiales como para poder lograr esos réditos electorales Parcero, mi amigo John, ¿qué te habías hecho? Pues, placer tenerte por acá Así es que ahí anda, verdad En estas gremiales, ahí queriendo esos réditos electorales Quererse aprovechar, verdad, de las peticiones de estas personas Y utilizarlas o politizarlas Así es que ustedes la vieron recientemente, verdad Involucrada en todo eso Aquí está, miren, aquí pueden ver las comunidades de ECOFOA Después la vieron por acá también Agarrando el micrófono, como que si ella es parte de estas organizaciones Por ejemplo, ella estaba ahí pidiendo, verdad Que dejaran entrar, quería entrar, verdad Hablar con el, si no mal recuerdo Aquí era con el ministro de, sí, con el ministro de salud, Francisco Alaví Así es que ella ahí se encontraba Se pidió, se pidió seis personas, dijeron que no Hemos dicho tres personas Y están diciendo que no puede entrar nadie Si solo va a entrar Aquí estamos aquí en medio de derecho a la petición y respuesta Porque si no es por escrito ¿Cómo nos vamos a comunicar con la autoridad? Por las redes sociales, ¿qué le decimos comuniquemos? Aquí hay una carga formal, que es una forma de servicio Bueno, esto solo es para, a modo que ustedes se recuerden Que es lo que hizo en algún momento, verdad En que ella estaba involucrada estos días atrás Ahí tomando ella el micrófono Para poder expresarse como que si ella es parte de estas organizaciones Así de fácil, verdad Y eso es lo que le reclaman Eso es lo que le restiega en la cara por ahí Bessi Ríos, la abogada Así es que vamos a ver directamente Qué es lo que ella le dice Acá se lo vamos a mostrar, mis amigos De una vez, verdad De una vez para que vean De cuáles fueron las palabras exactas Por parte de Bessi Ríos Y acá se las mostramos, miren Póngale coco y póngale queso Escuchen esto Porque definitivamente Que, bueno, no sabemos si va a haber una reacción Por parte de Claudio Ortiz Ya nos fuimos a su cuenta Y no hay reacciones, verdad Porque esto ha sucedido el día de hoy por la mañana Vamos a ver Quizás lo está meditando Si responde o no responde Vamos a ver ahí Oigan Estas son reivindicaciones gremiales No son de partidos políticos Son gremiales Y el gremio de maestro Y el gremio del sector salud Son los que están pidiendo sus reivindicaciones Déjenlos Déjenlos que hagan su trabajo No se vayan a meter Como hizo la diputada hace un par de días De que ella es la que agarra el micrófono No es usted la importancia De hecho, usted no importa Usted es un cero a la izquierda Lo que importan son las organizaciones ¿Cuál diputada? Claudio Ortiz Ah, que no dije Estos son Oyeron, verdad Y ahí le preguntaban que cuál Pensaron que quizás ella no lo iba a decir No, cuál Ella, Claudio Ortiz es la que me estoy refiriendo La que agarró el micrófono Y empezó a hablar ahí Como que si fuera parte de esas organizaciones Dijo, así lo dijo claro, verdad Es decir, haciendo referencia A este momento exactamente Cuando ella agarra el micrófono Y dice No, pues ahí No, quiere Dijimos que iban a entrar seis Dijeron que no Que tres Y ahora que Le dijimos que está bien que tres Dicen que uno Y así, verdad Bueno, ahí estaba ella Tomando el micrófono Así es que por eso Le dijo ahí Besi Ríos Lo que ustedes acaban de escuchar Sin pelos en la lengua, verdad Y No anduvo amagando Cuando le preguntan ¿A quién se refiere? A rápidamente Con nombre y apellido Y dice A Claudia Ortiz Oigámoslo una vez más Estas son reivindicaciones gremiales No son de partidos políticos Son gremiales El gremio de maestro Y el gremio del sector salud Son los que están pidiendo Sus reivindicaciones Déjenlos Déjenlos que hagan su trabajo No se vayan a meter Como hizo la diputada Hace un par de días De que ella es la que agarra el micrófono No es usted la importante De hecho Usted no importa Usted es un cero a la izquierda Lo que importa Son las organizaciones ¿Cuál diputada? Claudio Ortiz Estas son reivindicaciones Bueno Escucharon ¿Verdad? Cuando le dicen ahí ¿Cuál diputada? No No, 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 no Yo sí digo quién es Y se la dejó ir, ¿verdad? Rapidito Dijo que era Claudio Ortiz Así es que ¿Qué piensan ustedes ahí, mis amigos? Saluditos para Rubén Desde California ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Gracias por el apoyo Se le agradece Así es que Eso es lo que se ha mencionado, mis amigos Eso es lo que está dando a conocer Acá Bessi Ríos La abogada Yéndosele con doble trompón Y triple patada al pecho A Claudio Ortiz ¿Se oyó? ¿Sonó a pisto eso, ah? Sí Sonó a pisto Hey, bueno Hablando de otra cosa Por acá también, mis amigos Hablando del gran trabajo ¿Verdad? Del presidente de la República Nayib Ukele Como siempre Nosotros finalizamos Lo que son estos segmentos informativos Dándoles a conocer Excelente noticia Noticia, perdón Como lo es De que El día de ayer Fue otro día más Con cero homicidios ¿Verdad? En nuestro país, Salvador Una excelente noticia Una que a muchos Especialmente a los opositores Los ha Los ha aburrido ¿Verdad? Que ese día Otro día más Con cero homicidios Porque en los gobiernos de AREN y FMLN Pues por supuesto No habían días Días Con cero homicidios Ni mucho menos De continuo Sino que Ahí hubieron cinco Como en treinta años ¿Verdad? Y no por logro Sino de pura chiripe Así fue la cosa ¿Verdad? Así que de esta manera El presidente siempre le dice Pum 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 Tome su pan con chumpe ¿Verdad? Déjele caer todo el peso Saluditos ahí para mi amiga Sonia Chávez Parcero también Y recuerden Dice nuestro amigo El parcero por acá Deje su like Para que esa información Pueda llegar A muchas más personas Así es que Gracias Gracias ¿Verdad? Así está mis amigos La información Y bueno Vamos a Vamos a estar pendientes De todo lo que está ocurriendo Ya les traigo Un informe especial De lo que ha sucedido El día de hoy Por la En horas de la mañana ¿Cómo avanza el proyecto De este Nuevo Centro de Abastos? Se los traigo ahí En el siguiente Segmento Informativo Así es que Si ustedes quieren Bueno Activen la campanita De las notificaciones Y nos vemos Mis amigos Fue un placer Haber estado por acá Compartiendo la información Fue así Al chas chas Y nuestro rango de lloviendo Porque el día de hoy Es miércoles El ombliguito de la semana Y sé que ustedes Tienen muchas cosas Que hacer ¿Verdad? Hey También los quiero invitar A que se den una vueltecita Por lo que es TikTok ¿Verdad? La cuenta que tenemos Es Wilber Oficial Desde la vueltecita El día de ayer Tuvimos una noche En la cual Hubo de todo Mis amigos Ahí en TikTok Así es que No se lo pueden perder Mis amigos No se lo pueden perder Tienen que darse Esas vueltecitas Por ahí Síganos Y nos vemos Gracias a Manuel Pereira Gracias José Torres Gracias parcero Rubenia Romero También saluditos Bendiciones para todos María Mejía También saludos Para Lorena Escobar Y nos vemos Hasta la próxima Bendiciones Suéltela pues DJ Y para aquellos Que desde hoy Empiezan O que no la soltaron Salud Salud ¿Verdad mis amigos? Bueno Me despido Hasta la próxima Vámonos DJ Una cosa ¿Verdad mis amigos?